Me suele costar mucho levantarme, que no es lo mismo que despertarme, puedo pasar tranquilamente una hora pensando, ¿y ahora qué? La rutina, la monotonía, la cabeza, que no calla nunca, y machaca, y machaca, por lo que he hecho, por lo que no, por lo que parece que nunca haré. Los miedos, las inseguridades, me cuesta mantenerme motivado por algo, hasta por cosas que sé que necesito hacer. El trabajo me pone triste, cada vez aguanto menos a la gente. Yo quería ser director de cine, quería contar historias, y hacer reír, y hacer llorar, y he acabado como todo el mundo, haciendo lo que no quería hacer. Hace más de dos años que no hago un corto, siempre que tengo alguna excusa, siempre que acabo tirándomelo abajo, pero esta vez no va a ser así. Recuerdo cuando todo era más fácil, y lo pasaba tan bien con Dani y José, haciendo cortos cosas, solo por diversión. Y había magia. Y me jode, y me duele haber perdido eso. Y tengo miedo de no recuperarlo nunca. Gracias. Un día te armas de valor y dices, voy a hacerlo. Aunque sea una mierda, aunque nadie más le guste ni lo entienda. Porque tú querías ser director y lo vas a ser. Porque te gusta, porque te llena, porque te hace feliz. Y cuando dejamos de hacer las cosas que nos hacen felices y nos acostumbramos a las que no, empezamos a morir poco a poco. Y yo ya me he cansado de sentirme así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.